Carnes exclusivas la Santa Cruceña, es frescura, frescura, frescura y más frescura. Apoyamos al productor nacional, por eso nuestras carnes son carnes frescas. Nuestro producto es higiénicamente bien manipulado, personal altamente capacitado. Carnes exclusivas la Santa Cruceña, somos lo que decimos y damos lo que ofrecemos. Carnes exclusivas la Santa Cruceña, es frescura, frescura y más frescura.